el stream en unos minutos empezará rogamos tengáis paciencia por mi puntualidad puede ser mi fuerte o puede ser mi desgracia a lo que le demos hoy será algo que en el chat habréis comentado en el en el stream de ayer perdón o puede ser una noticia de actualidad de fórmula uno fútbol o una opinión siempre será acorde a lo que está en el título del stream del vídeo o de lo que vayamos a responder gracias a todos por seguirnos no olviden suscribirse y seguirnos por tiktok youtube tweets fix y por facebook gracias a todos por estar aquí chicos pues mira en la champions según marca el balsa baja de la nube o sea la champions lo pone en su sitio el pase de los temas en la eric garcía complicado y eric garcía un poco menos jugando el barça y qué más os digo para mí es un tropiezo ya me pasan los ocho primeros y nada perder contra el mónaco pienso que está mal sí para mí el mónaco era un rival de los que tenemos era más sencillo que otros y creo que dejar de tres puntos costará después no Europa en los últimos años a pasar se le ha dado mal sí menos con xavi el antepasado que pasamos a la fase final vale ya que con flick hemos jugado en la liga hasta ahora muy bien hemos hecho cosas muy bien pero en champions pues ahora me he llevado el tropiezo miren prefiero que venga ahora no no por una cosa muy simple en la champions por ganar te dan dinero y el barça necesita aparte de buen juego el afición que estamos ilusionados porque esto no me quita ilusión me pone un poco diciendo cuidado quiere decir eso que le quito me quito a flick no nunca nunca te puedes tener un tropiezo por tener un mal partido y los jugadores tienen que estar motivados ahora en la liga tocará pensar en la liga luego tocará pensar en lo que toque dos partidos por semana calendario complicado ya se han quejado se quejó creo que fue con D en la rueda de prensa yo no tengo nada que deciros virus fifa calendario respetado los tenemos en estos últimos años pero mirad chicos esto lo pongo muy sencillo el nuevo formato de la champions me gusta y hay que ser de los ocho primeros vale para estar en la siguiente fase que más os digo aparte de que me esperen a esos amigos que pongo mi cara en esto para que se den mi cara y diréis coño que ventajista eres que cuando había ganado dos partidos en la liga saliste muy poco a hablar no solo hablar y salgo a decir una cosa hay que apoyar al equipo hay que apoyar a los dos jugadores hay que apoyar a esta plantilla y hay que apoyar a nuestro entrenador como dije con xavi también vale pero no hay que lanzar las campanas al vuelo ni para arriba ni para abajo somos un equipo que tiene que seguir mejorando en flick lo dijo ganando bastante con más gente de comodidad no sé qué dirá hoy pero chicos es lo que nos toca y qué más os digo que si os gusta el contenido os suscribáis si no os gusta algo de lo que digo me diráis en comentarios pero por favor que sea sobre el partido sobre mi opinión sobre el fútbol no sea por mi efecto físico ni por mi problema pronunciando gracias y qué más os digo motivaros para ir mañana a trabajar para seguir mañana vuestra vida y demás chicos nada así está la clasificación de la champion Bayern de Múnich primero Celtic Bayern de Berkusen Aston Villa me alegro por Xavi y Anonso Borussia Dortmund Spartak de Plaga Liverpool Juventus Real Madrid Noveno décimo Borussia Dortmund de Portugal Benfica décimo segundo Atlético de Madrid décimo tercero Mónaco décimo cuarto por ocho que no se pasa décimo quinto Paris Saint-Germain y aquí ya Arsenal con un punto Inter con un punto Atalanta City con un punto Bolonia Spartak Leinche Stuttgart Leinche Stuttgart con un punto Barça con un punto Stuttgart Estrella Roja Girona PSV Stuttgart Milan Lille Stuttgart para la siguiente ronda si os fijáis loco yo primero Girona Advaito Póss 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 Gracias por ver el video.